Tenemos que cuidar bien el negocio. Esa es la chava. Se llama Rosaura. No me dijiste que tenía guaruras. Ese es tu problema. Te pago lo suficiente. Se dice fácil. Nada más quiero que le hagas una advertencia, Juanco. ¿Nada más? Saber cómo le haces. Pero quiero que no le queden ganas a esa niña de meterse en lo que no le importa. ¿Dónde estarán estos bueyes? No, no, no. ¿Qué te pasa? No, espérate. ¡Cállate! No te calmas, niñita. Te va a ir muy mal. ¿No quiénes son ustedes? ¿Qué quieres? Cállate. Ya lo sabrás, preciosa, ya lo sabrás. No. Métete. 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 Estás muy bonita, niña. ¡Pues está tan horrible, güey! Siempre me han gustado las niñitas. ¡Pues debe ser un pervertido asqueroso! ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Yo soy un hombre de negocios. Preocupado por su negocio. ¿Qué clase de negocio? Digamos, el comercio. ¿Qué quieren conmigo? ¿Me van a violar? No es mala idea ahora que lo dices, Rosaura. ¿Sabes mi nombre? Es que me lo dijo un pajarito que andas hablando de más. ¿Para qué le das tantas vueltas, güey? No te queda el papel de villano. Bueno, en concreto. Tengo un negocio muy lucrativo de tachas. Y me dijeron que andas metiendo las narices donde no te importa. Y que andas hablando de mi negocio. Y que andas de metiche. No, 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 de veras. Yo, yo nada más le dije a Adolfo lo que vi en el antro anoche. No. Pues quiero que ya no hables más. ¿Entendiste? Eso no. Ya te mueves. Y para que veas que estoy hablando en serio. Te vamos a dejar un recuerdito, ¿verdad, enano? Con gusto. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina